El Carnaval de Bilbao ya tiene su cartel elegido. Hace unas semanas eran seis los finalistas, ha votado el público, que es el que tenía la mayoría para poder decidir, y al final, con el voto del público y del jurado, este es el cartel que ha salido elegido. Vuelta a los orígenes azul Bilbao de John González Ullibarri, que hoy ha recogido ese premio. Nos ha contado cómo lo hizo en el confinamiento, en qué se ha basado, y también se ha alzado con la obra ganadora entre 29 trabajos, que eran los que se han presentado. La participación ciudadana ha sido clave en la elección final de la imagen, gracias a los 4.061 votos registrados. Los carnavales se van a celebrar del 24 de febrero al 1 de marzo. Cuando hicimos lo del concurso, decidimos apuntarnos. Además, nos tocó justo que estábamos en casa metidos, en cuarentena, y entonces dijimos, bueno, ahora que tenemos tiempo vamos a aprovechar a ver si conseguimos hacer algo chulo para el concurso. Y se nos ocurrió la idea porque estuvimos leyendo de carnavales de Bilbo y en un museo vimos una obra de Frayscu. Y entonces decidimos que Frayscu era un personaje que podía aparecer en el cartel, nos pareció chulo y bonito y aparte le metimos el color del azul Bilbao para darle un toque más bilbaíno. Presentamos dos, uno con azul Bilbao y otro con Frayscu echando serpentina y tal, con colorines. Eso es. Presentamos dos. Y bueno, este es el que más ha gustado. Cambiándola, de hecho al principio la idea era bastante simple, de hecho era el dibujo de fondo casi sin sombras, sin pintar, sin nada. Y las letras al principio eran todo encima y luego fuimos cambiando y haciendo un poco que se uniese también con el dibujo. ¡Gracias!